o bueno bienvenidos bienvenidas suscriptores suscriptoras gente casual hermosa hermosos a un nuevo vídeo de gameplay amigo what the fuck se recontra feliz últimamente diría que estoy comenzando bien en esto de youtube amigo gracias de verdad por todas las vistas diarias amigo what the fuck así todos los vídeos llegan de 20 vistas para arriba y literal para ver cómo está mi canal hace bueno tres meses diría que está bien amigo what the fuck se ha sido completamente agradecido gracias por los 20 suscriptores de verdad bueno a ver basta de tratar de hablarlo día una puta amigo no sé ni vocalizar llegamos con una parterita de cosas verbales espero que no me parezca contra post la anterior partida fue contra bots amigo what the fuck así que pero es que ahorita la vas a dar yo soy mal y cómo puedo ganar con una violada magistral es imposible y bueno vemos a uno ahí pero me da para seguirlo a ver un cartel feminista ahí what the fuck amigo ayúdenme a matar entréguenme sus culos donde están a mí me voy a saltar la billetera momento latinoamérica me voy a gozar con estas armas que rico amigo hoy what the fuck puedo mierda bueno 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 sigo con esto de robarme las armas de mis enemigos what the fuck contigo ahora otro lado qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa mal creado con ché de tomar a ver sigamos hoy hoy tú 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 con chárez o más m la mierda bueno 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 entonces si robando las armas a sus enemigos porque porque esto es latinoamérica plena amigo que es rico la predicta bueno ni siquiera la predicta debería de robar su arma pero no me llama tanto la atención esa verde con mis armas me llama más la atención plena amigo what the fuck yo termine saliendo violado por el headshot hoy me está cogiendo what the fuck vamos a enviar la paloma dale paloma mate a alguien concha de tu madre paloma de mierda hoy va su armita así me sirve hoy que chucha jodes afuera quieres 8 atrevido qué pasó qué pasa qué pasa qué pasa hoy un avión que chucha amigo what the fuck parece parecen héroes de lola amigo invocando de todos yo apenas comí heavy machine gun plena amigo es rico gracias por todo a ver cómo subiremos salta 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 como perra loca salta a su madre huevo me mató bien rápido qué chucha fue ayudarte que vamos a perder bueno no importa hoy me ha metido la gampia refiero con de dos barrazos o no sé de cuántos hoy chucha no está ganando por diez kilos esta partida esta pérdida salida al final no sé qué más puedo decir plena amigo que rico por más ponsa cargí más chinga porque yo creo en la voltis plena amigo plen 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 donde vas mucho a subir a su madre el mismo y el otro porque no lo mata otra fue con él bueno bueno a su ya perdimos caos oye what the fuck me da miedo con solo verlo oye qué chucha nos gusta es que nos faltaba bien rápido afirma este tres balazas unas oye what the fuck amigo nuestra madre nos tiró la comida de nuestra vida afirma qué chucha fue qué chucha fue amigo en serio la gente me da miedo actualmente what the fuck se vive como un señor de 40 años y me dio la cojina digo pedofilia en pocas palabras bueno gente a veces se gana a veces se pierde espero que les haya gustado este video con chero ahora me despido gracias por todas las vistas se los quiere adiós adiós